Escuelas Charters son una clase de escuela en Washington DC que son escuelas públicas pero son diferentes de las escuelas gobiernos cada escuela tiene su propia carácter su propia gerencia las escuelas charter ofrecen las familias una educación pública gratis abierta a todos pero una educación con opciones por ejemplo tenemos escuelas charters con un enfoque en educación bilingüe inmersión tenemos escuelas que tienen un enfoque por ejemplo en educación de experiencia tenemos charters muy estrictas tenemos charters muy como liberal entonces para cada padre puede escoger la opción que es mejor para su hijo de hecho las escuelas charters tiene estándar aún más alto porque creemos que la calidad de las escuelas deberían ser bien alta para cada niño aún más más importante es que las escuelas charters son escuelas públicas están abiertas a todo pero también ofrecen a los padres opciones 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 para escoger la escuela correcta para para su hijo o su hija escuelas charters tiene una historia en Washington DC de 20 años y ahora hay más de 100 escuelas diferentes entonces para escoger visita nuestro sitio de web y puede ver toda la variedad de escuelas que ofrecen a los padres